Un grupo de militantes del partido Colorado, algunos de ellos disfrazados del personaje de Chapulín Colorado, recogió firmas este jueves en la zona de Pocitos. La recolección de firmas viene muy bien. Hoy, antes de venir para acá, pasamos por el local de Soriano y había realmente una cantidad importante de gente firmando por voluntad propia. Y bueno, creo que es la manifestación de lo que quiere el pueblo. La semana pasada, el senador Colorado, Pedro Bordaberri, fue calificado como Chapulín Colorado por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. Bordaberri había respondido señalando que había que tomar en serio la campaña de recolección de firmas. Es el personaje ahora que está por Pedro. Fuentes Colorado señalaron que hasta el momento se han recolectado unas 70.000 firmas.